Muchachita Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón ¡Ajá! Zumba de la de la de Zumba de la de Nena Zumba de la de la de Zumba de la de Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Mi mamá Zumba de la de la de Zumba de la de Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo Que ya tu sabes Que tumba esquina Que tumba calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa más rica Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa más buena Zumba de la de la de 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 la de Zumba le la le la le, zumba le la le Tú eres pura, pulsura, sabe bailar como es Zumba le la le la le, zumba le la le Zumba, 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 zumba le la le Zumba le la le, zumba le la le Ay nena no te compare que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo me dice mami Zumba, zumba, zumba le la le 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 Le, muchacha Zumba, zumba, zumba le la le Kamina, muchacha Zumba, zumba, zumba le la le Menea, muchacha Zumba, zumba, zumba le la le Kwapea, muchacha Zumba, zumba, zumba le la le Toco fenecir Escucha este amor Que suena para ti Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba 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 como es Zumba, zumba como es La limpa buena llama como es Zumba, zumba como es El quinto bravo habla como es Zumba, zumba como es Es alegrita pa' y pa' como es Zumba, zumba como es Zumba, zumba, zumba como es Zumba, zumba como es